Música ¡Esperamos! ¡Un nuevo programa hoy sábado! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Esperen, esperen! ¿Tú tenías que entrar con alguien acá? ¿Qué estás haciendo de rogar? ¡Ya me quedas bajado! ¿Por qué no entró conmigo? ¡Es que estabas buscando mi ukelele! ¡Quería entrar con allá! ¡Ah! ¡Qué chapi! ¡Recién! O sea, recién. ¿Cómo estás queridita Oriana? ¿Cómo estás querido ese? Oiga, me encanta su look de hoy. Muchísimas gracias. Combine todo. Mire, azul, verde, rosa y morado. Morado con rojo y café. Y el ukelele color café. ¿Dónde está la combinación? Tu vino me gusta. Mi pizza, sí, está. Pero ¿sabe qué? Los tres que vamos a presentar ahora se vinieron... Uniformados. ...formaditos como si fuera de colegio. De colegio, sí que presentamos a los uniformados. ¡Saludos, Saler! ¡Se goce a pul! ¡Diga, bien la que gana! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ándate, ponte, arte! ¡Préndete, saca de chispa al gestalte! ¡Préndete en fuego como un light! ¡Sacúdete en sudor como si fueras un wipe! ¡Que tú eres callea! ¡Eso es el baile! ¡Cambia esa cara de serie! ¡Esa cara de intelectual, de enciclopedia! ¡Que te voy a hacer la bandera! ¡Buenas tardes, señoritas! ¿Cómo estás? ¡Sigo, chones! ¡Cambia, chiqui, 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 chiqui! ¡Hola! ¡Mai-fai! ¡Buenas tardes, Bolivia! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, nueva 23 señera! ¡23 añera! ¡Su primer día con 23 añitos! ¡Qué claro! ¡Te ves buena! ¡23 años! ¡Es muy raro! ¿Por qué raro? ¡No sé! ¿Por qué un día tenés 22 y de pronto tenés 23? ¡No! ¡Muy amada! ¡Está hablando de barra! ¡Traigan su mamadera, la niña! Bueno, chicos, ¿hoy qué vamos a tener en el programa? ¡Cuéntense! ¡Cuéntense, chicos! ¡Vamos a pasarla genial! ¡Hoy creo que habrá show viral! Oye, y como todos los sábados, el resumen de la semana. ¡Vamos a tener por ahí! ¡Vamos a tener! Oye, y versión especial, el resumen de la semana, porque vamos a ver todo lo mejor de la primera semana de Bigote en La Paz, así que tienen que estar atentos para poder ver cada detalle de lo que se vivió esta semana, Bigote. Oye, soy yo, la música está muy fuerte. ¡Sí, no nos escuchamos! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡Te emocionamos un poco! ¡Qué sábado! ¡No es exagerada! ¡No es exagerada la gente! ¿Sabés quién es? O le ponen muy fuerte, o le ponen muy despacio. ¡Sí, me parece que lo hace segundo, chico! ¡Le voy a meter así! ¡Tac! ¡Le lo voy a meter! Bueno, ahí va, chicos. ¿Qué les parece si... ¡Eso le dijo otro... ¡Ay, creo que nos pasa! ¡Claro! ¡Vamos, vamos para atrás! ¡Corredo! ¡Bigote, whisky! ¡Piénsalo bien, encima vas a dejarme! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ya, perfecto! ¡Pigotones! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Porque esto es... ¡Pigote! ¡Wincher! ¡Chau, chau, chau, sayonara! Jonathan, Molly Dímelo, Jerry, Rivera ¿Cómo le explico que... Te digo bye, bye, chau, sayonara ¿Cómo quiere que le digas que ya no quieres nada más? Te digo bye, bye, chau, sayonara ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Y dile... No quiero nada 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 Ya no soy un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga, dígamelo Ya si la pito por aquí o la pito por allá Porque la busco, yo la busco y no la cuento Ya yo quiero que llegue ese momento ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bailen, bailen! Ya bailé ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dice! ¡Para, para, para! ¡Que viva la Cuba! ¡Goo! ¡Vamos allá, chicos, chico! ¡Vamos allá! Chicos, 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 chicos Esta canción no se recuerda a Cuba ¿Saben por qué traje el ukelele hoy? ¿Por qué? ¿Por qué sé quién trajo el ukelele hoy? Me contaron por ahí que vamos a tener artistas invitados en el día de hoy Así que tal vez se animen y hacemos una entrevista ¿Y se puede saber un adelanto de los artistas invitados que vendrán hoy? ¿Se puede saber de los artistas invitados que vendrán hoy? ¿Quién es hoy? Lo mismo que me pregunto Noe, noe, moruco Noe, noe, moruco me pasó la información Me dijo, viene tal y tal a la entrevista No sé qué, algo así Así que yo le hago casa Es sorpresa Es sorpresa Ah, qué feo eso Qué feo eso Bueno, continuamos con el programa, amigos todos Y amigos todos Las energías Oye, qué linda esta semana, chicos La verdad que la pasamos súper lindo Estuvimos hablando de eso al inicio de este programa, de este sábado Y la verdad que queremos ver ya todo el resumen de esta semana Todo lo que vivió Marquina en la ciudad maravilla Así que vamos a ver el resumen de la semana, chicos Sí, recordemos también Es importante que el día lunes voy a estar en la Plaza Avaroa Así que los espero con ese cariño inmenso, ese amor que recibieron a Marquina Porque yo este lunes voy a estar presente en Bigote, la ciudad de la paz A todas las bigotonas, a los bigotones, a las familias certeras Que no la dejen sola, no la dejen sola Plaza, Plaza Avaroa Va a ser en la Plaza Avaroa Oriana, no vas a estar haciendo lo que hizo Marquina De bajarse al público Porque ahí sí te perdemos Sí Ahí sí No la vamos a ver Total Ahí, Oriana ¡Eh! Eh, eh, bigotones En serio, por favor Nos las van a cuidar, Orianita Se las pedimos Se las enviamos con mucho cariño Orianita, bonita ¿Ya? Gracias Oye, ¿qué le parece? Ahora sí Recordamos todo lo que vivió Marquita Nietzsche Y le volvemos a agradecer nuevamente el cariño a la gente linda de la ciudad de La Paz Recordemos el resumen de esta semana junto a Marquina desde la ciudad de La Paz ¡Oh, oh! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡La gran sorpresa de la ciudad de la paz! ¡Digote! ¡Desde hoy se toma la paz! ¡Digote! ¡Digote! ¡Digote de la paz! ¡Cómo lo está pasando! ¡No! ¡Eso! ¡Qué lindo! Necesito un guía turístico. Departamento Reinaco, departamento Noticia Valenzuela. Este Asbel siempre me hace lo mismo. Mira, visto, visto, visto y no responde, aquí ya ni siquiera me vio. Más falta de respeto todavía. Ya estás leyendo, ya estás escuchando. Ahí me dejas en visto y no eres capaz de responder. Plan, plan C sería... Gritarle nomás. Como... como delincuente. Miren esta escena, miren esta escena. ¡HECTOR! 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 ¡Conferencia de prensa! ¡Conferencia de prensa! ¿Quién estaba? Espero respeten mi vida privada. ¿Alguien en público conoce? No, estaba con unos amigos. ¿Dónde está la plata? Con unos amigos en nuestra casa. Estamos en la buena chumar y estaba. ¿Qué estaba haciendo? Estábamos ahí viendo televisión. ¿Y por qué nos dieron el dato de que usted estaba en su casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jamás, jamás. Por eso Marquina se fue a su casa. No, que se muera Marquina. Muy bien, aquí a hacer cola. Aquí lo que me encanta de la ciudad de La Paz es que todos son bien ordenados, todos hacen fila. Hay una parada, miren, es la parada del Pumas Catari. Ahí viene, perdón, está muy rico. La pasancaya, es de Copacabana. Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es la pasarela del Pumas Catari. Estamos en el gran Pumas Catari. Bienvenidos. A la pasarela. Bienvenidos a la pasarela del Pumas Catari. Música, maestro, vamos. Y ahí vemos a la primera modelo, luciendo una calza negra que nunca pasa de moda, con una chamarra del colegio, con la bandera nacional, Libertadores de América, con la capuchita. Bueno, pero atención, Eliana, Oriana y todos los bigotones presentes, porque llegó el momento de cumplir, estamos en bigote y hay penitencias. Se salvó, ¿qué le dice a su héroe? A su héroe, Valenzuela. Que lo quiero mucho. Vamos, Asbel. Hasta, hasta, no quiere dejar sus lentes, de Asbel, sus gafas. Bien. Asbel Valenzuela, cumpliendo su penitencia. El cayó, el cayó, el cayó. Se cayó, el cayó. Se cayó, el cayó. Se cayó. Se cayó. Qué papelón. Qué papelón. Ahora entiende lo de Super 2. Empezó mal, empezó mal, empezó mal. Pero muy alto. Vamos, este es un mar de bigotones. En este momento voy a zambullirme en el mar de bigotones. Ahora sí, vamos. Permiso. La estoy viendo. Te estoy esperando, te estoy esperando. Vení, Marquina. Vení. Ahí va, se la derrotamos. Hay que hacer el esfuerzo, Marquina. No es fácil. Medio metro. Ya no avanza. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Cuidado, cuidado. Cuidado, que se pierda. Cuidado, la corbata, César. Uno para abajo. Ahí va, vaya a traer la Marquina. Cuidado, la corbata. César Galindo. Que no se pierda. La corbata, sáquese. Hola, chicos. Que no se pierda. Dale un abrazo cariñoso a César. Una foto, hola. Marquina, ¿a usted le gustaría que la Niki forme parte de bigote más adelante? ¿O quiere también un hermanito más? Hermanito. Pero Gabriela se agarra, por supuesto. Me encantaría. Allí, allá tenemos tres conductores para el bigote, la temporada número 10. Hay Santino también, el hijo de Carlos Recabado. Que podría ser Enriquito también. Marquina. ¿Qué es Enriquito? Ya lo anunció. Ya lo anunció. ¡Cállelo! ¡Lo anunció! Para toda la paz, señoras y señores. Los Marquinas están esperando un niño más. ¡Currasurro! Carlitos Marquina, ¿cómo estás? Bienvenido a bigote. ¡Pac, pac, pac, pac! Ay, ¿qué haces? Ay, ¿dónde estás? Comiendo, para variar comiendo. ¿Qué haces? En pleno programa se busca comida. Oye, Marquina, estamos al aire. ¿Qué hacemos al aire? Mira, he hecho el que no sabe, pero sí sabe. Como niño, corre. Voy a hacer así. Ya le falta el aire. ¡Ay, ya! ¡Gente! ¡Wow! ¡Ey, qué linda! ¡Bienvenido a Marquina, chiquitín! Me comienza el stop de la vergüenza. Letra desde ahora. ¡Yo! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Ve, ve, ve, ve chica, ve grande! ¡Ve, grande! ¡Ya me has estado! ¡Ya! 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 ¡Ya estoy! ¡Stop! 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 A ver, nombre de payaso. ¡Burrito! ¡Burbujita! ¡10-10! ¡Ya! ¡Cosas de baño! ¡Basurero! ¡Cómo no pensé en eso! ¡Cero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diez! ¡Diez cero! ¡Platos tradicionales! ¡Buñuelos! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le puse batido de cerveza. ¡Está listo ahí! ¡Batido! ¡Batido! ¡Es! ¡Qué! ¡Pero también es comida! ¡Es comida! ¡Para tomar! ¡Apodo! ¡Bubu! ¡Yo también Bubu! ¿El nombre de mascota? ¡Bibis! ¿Bibis? ¡Bibis! ¡No se inventa, Claudia! ¡No! ¡Me has escuchado la mascota! ¿Qué mascota se llama Bibis? ¡Un gato! ¡Un gato, Bibis! Bueno, Marquina, lo vamos a tener que decir. El público lo pidió. Entonces... ¡Ahí está! ¡El relevo! ¡De Carlos José Alberto Marquina Núñez de Prado! ¡La siguiente semana! ¡El próximo! ¡O la próxima! Que llega a La Paz La siguiente semana A visitar a todos nuestros Vigo Paseños en la Ciudad Maravilla No se olviden que este día lunes estoy presente. En realidad chicos, es el domingo en la noche de hoy Quiero este cariño Es del público En la Plaza Baroa Quiero que esté todo el mundo ahí Lleno Oriana Me contaron que Asbel La está esperando Me contaron que Asbel la está esperando Para hacer su vida turístico Pero bueno, ya que le hizo esta marquina Tal vez le haga lo mismo a usted No sé, la verdad que yo no confiaría ya nada ¿Sabes qué? Hay que agradecerle a Asbel Asbel que usted está bien amiga de Asbel Todos los bigotones se portó súper bien Oye, incluso se cayó Incluso se cayó justamente por ir al show Del martes Se cayó del escenario el pobre Asbel Y eso por apoyarnos, así que le mandamos un beso Y un abrazo a Asbel y a todos los bigotones En la paz Que le cocina a Marquina A ese partito Que como que no le falte nada Pero bueno, este día lunes Espérame por favor Asbel Igual quiero mandar un beso enorme a una gran amiga A ver si me espera Que estuvimos compartiendo justamente En la primera temporada del bailando Se llama Raisa Arias Raisa Le mandamos un beso enorme Vive en la ciudad de La Paz Y a una artillita que se llama Catillita Que ya ofreció hasta su departamento Y toda una amiga Quédense aquí los bigotones, acá todos No hay problema Así que que se nos salude hoy Qué lindo Ese cariño realmente es el que necesitamos Va a ser, a ver si saben Yo me voy a hospedar en el departamento bigotón Oye, nosotros tenemos nuestro departamento Y te lo voy a mostrar Eso, Marquina no lo presentó Marquina no lo pudo hacer Yo quiero ir Claro, yo lo voy a presentar al departamento bigotón Ahora más que todo Porque ese departamento debe estar lleno de todos los objetos Y las cosas bonitas que nos regalaron los bigotones Ay, yo ayer hice Yo ayer hice una llamada Y fue chistoso porque me dice Oye, Oriana va a venir después Después, ¿no? Pero sí Ay, se lo voy a dejar ¡Ay, sí! Eso, ¿qué? Oye, hay que hacer una lista y una revisión Baño, limpio Cama, perdida Plato, lavado Todo Vamos a ver cómo va a quedar Marquina Departamento Oriana Bueno, chicos, aquí está el departamento Hoy entrando a nuestro pedo Marquina Sí, sí Para que no deje sus medios tirados por el piso Por favor O las medias de Vicky Oye, bigotones Ahora entiendo por qué Marquina ya lo cambió a Ezequiel Realmente Aswell se está rajando Y lo está tratando muy bien Algo que quiera decir también Saben qué, pero cuando el niñito tiene que manejar hasta no sé dónde Porque se duerme Ahí está Ezequiel Cuando el niñito quiere hacer un montón de cosas Ahí está Ezequiel Es que tienen puntos a favor Por ejemplo, Ezequiel le ayuda así Lo acompaña a lugares A veces él es el chofer, tiene razón En cambio Aswell le hace comidita Siempre lo atiende Pero a diferencia Es que Ezequiel siempre que va a mi casa cerró Mi comida ¡Ah, es verdad! Bueno, pero, o sea Entre prepararte la comida y robarte la comida No hay tanta diferencia ¿Entendés? O sea, es algo común y corriente que hacemos los amigos Bueno chicos Nos vamos a una pausa Y ya regresamos con más Bigote No chicos, ¿qué me están preguntando? ¿Por qué estoy tan fachero? ¿Por qué estoy tan fachero? Chicos, tranquilos No, yo les voy a decir American Call Tranquilos chicos Que todo el tiempo me están preguntando Acá los camarógrafos La gente de Técnica Toda la verdad que Me quiero decir que estoy tan fachero Me he vivido tan fachero Porque sí Porque me he visto en American Call Local 500 del Comercial Norte Sí, sí, sí Ya lo saben chicos Para vos que estás preguntando Para vos Sanky Que me vivís preguntando ¿Por qué estás tan fachero? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen? No, no te fue esas camisas que te comprabas ¿Por qué? Ezequiel No, no, estoy muy fachero Le digo bueno American Call Local 500 del Comercial Norte Oriana Seguimos con vos Ay, muchas gracias Oye, ese Kike pintudo ¿Quién es? Ezequiel va a ser nuestro amigo Es nuestro amigo Y yo me siento orgulloso Sí, sí No, de verdad Soy yo, soy yo Sí, soy yo Muy bien Chicos, de verdad soy yo Sí, qué guapo, de verdad Gracias Gracias, Ori Bueno, continuamos con más Aquí en Picote Weekend Chicos, ¿qué van a hacer este fin de semana? ¿Algún plan para ver una película? ¿Película? ¿Pero qué película? Ya las vi todas yo No, creo que esta película no la viste ¿Cuál? Y te voy a contar de qué se trata ¡Emoji! ¡La película! Porque dentro de tu teléfono móvil Existe todo un mundo secreto nunca antes visto Oculta tras la aplicación de mensajería incontánea Se encuentra una bulliciosa ciudad llamada Textopolis Donde viven y trabajan todos sus emoticones favoritos Con la esperanza de ser seleccionados por el usuario del móvil En este mundo cada emoticón tiene una sola expresión facial Excepto Jen Este emoji nació con un fallo técnico que le provoca cambiar su semblante de manera descontrolada Determinado a convertirse un normal como el resto de emojis Jane recurre a la ayuda de su mejor amigo Choque a sus cinco y de la famosa rebelde Un emoji especialista en disipar códigos Juntos se embarcarán en una épica aventura En la que se sumergirán por las profundidades del mundo digital Emoji ya está en los cines de Bolivia ¡Emoji la película! Oye, qué bueno, qué bueno Oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría así ser anormal ¿Ser anormal? Sí, pero si ya loco O sea, ya soy anormal, creo que esa es mi gracia Un emoji diferente Sí, me gusta ser diferente a los demás Por eso me causa mucha curiosidad ir a ver la película ¿Cuál es su favorita? Ay, yo quiero verla El emoji que tiene todas las caras ¿Todas las caras? Ah, la normal, mi cara Creo que Gabriela sería el besito, ¿no? El beso El besito La boca Eliana sería el unicornio ¿Ese quién cuál sería? Oriana sería el chatamonte Ay, yo sé Él es el personaje que debería ¿Cómo se llama? El dejadero El que mira así un costado Ah ¿Qué es ese? Sarcástico El sarcástico El sarcástico Bueno, ¿qué nos tiene por allá? ¡Chicos! ¿Qué es eso? Chicos Que es lo que acaba de llegar al set Venga, venga Ay, no escuché Estamos aquí El baúl de los recuerdos Eliana grita, chicos Encima que estamos uniformados Siendo en el cole Sí, profesor Llega el momento de ver el nuevo baúl de los recuerdos Porque recordar El baúl hoy día Es vivir Y vivir Es recordar A ver Ponemos luz tenue, por favor Para poder abrir El baúl de los recuerdos ¿Quién entra hoy? ¿Quién entra hoy? No, no ponganlo y tenue ¿Te toca? ¿Te toca? No me gusta entrar ¿Te toca ese quién? ¿Te toca ese quién? ¡Ese quién! ¡Ese quién! ¡Ese quién! ¡Ese quién! ¡Ese quién! Porque está hoy pintudo Ay, mire, justo no hay luz Se cortó la luz en el baúl, chicos No vamos a poder entrar Bueno, lamentablemente No, pará Lo dejamos aquí Pará Por suerte es de día ese ¡Vamos! ¡Vamos ese! ¡Dale, dale! No, tenés que darle el salto Tiene que darle el salto ¡Ese quién! ¡Ese quién! Te voy a decir una cosa Vas a entrar Y te va a sacar todo ese aburrimiento que tenés Ya, perfecto Vas a salir renovado ¿Cómo sabés que estoy aburrido? No, es que te subiste así medio lento No, pero yo soy rey acá en mijote Adentro te vas a emocionar No, no, estoy aburrido en mijote Ya, ya, ahí va Adelante, Esequiel Cuando tú quieras Nos lo decimos ¡Vivote! ¿Qué pasó? No, es que no creo en el baúl de los recuerdos Tengo que creer Tengo que creer Ahora voy a creer A ver Apurate para que te saques ese aburrimiento Yo voy a creer Baúl No mate mi ilusión Oiga, Esequiel Antes No mate mi ilusión Por favor Y hay muchos niños en casa Por favor Ya la mató Marquina Por favor Se lo pedimos Baúl Yo no te quiero Y vos no me querés Pero hoy Tratemos de hacer las cosas Como corresponde A ver Vamos Eh, Baúl Sacale todo ese aburrimiento Por favor Por favor A la cuenta de Bigote ¡Ah! ¡Ey! Le tiró clavado ¿Viste? ¡Entró! ¡Oye! ¡Esequiel! ¡Esequiel! Oye, pero ese entra Sin miedo No, no gris ¡Eh! ¡Se cayó! ¿Estás bien, Esequiel? ¡Ah, estoy re bien! Aquí ¡Eh! Sonos súper feos Se ha caído Sí, me duele hasta el momento Se dio de cara Porque aquí lo veo mal Me di de cara ¡Ah! Entonces va a ser un ángel Caído del cielo Pero de cara Chicos, apuren, apuren Apuren ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Vamos, ¿qué queremos decir? Pero usted, si no ¿Puede decir? Si no, si no Ya, el lugar Es celeste Tiene Arrugas Creo que se fue al cielo ¡Arrugas! Sí, es Tiene varios casetes ¿Le salieron verrugas en la mano, dice? ¡Vájala! En la cara, por aburrido ¡Esta! Tiene ¡Tiempo! Mirá, tiene muchos instrumentos musicales Qué bueno, Héctor, para mí Entonces, es como que entraste a tu mente Mirá, Sebastián con pelo largo Acá está Sebastián cuando no sabía bailar Oye, su presentación fue espectacular Mirá, aquí Oriana va cantando una canción ¿Qué? Oriana Oriana cantando una canción No, por Dios, ¿en serio? Ahí yo siempre canto Mi vida no es nada sin ti ¿Qué más ve en el baúl? ¿Qué más veo? Mirá Voy a entrar a un bocacho ya Mirá Mirá la marquina Pero con esos chalecos marquina, mirá ¡Silencio! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se lo escupió! Está muy herido No es una cosa muy fea acá Oye, ya, entra a la habitación Debe haber una habitación y una puerta por ahí Sí, acá, acá, acá Ahora, ¿qué quieren que saque, chicos? Acá hay cuatro ¿Cuatro hay? Sí ¿De qué tratan, más o menos? Uno dice, viva la pachanga Ya Otro dice, chacota y media ¿Qué? Me gusta Otro dice, ¿con quién se quedará marquina? ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Qué fuerte! Me huele a polémica Me huele a polémica Y otro dice Bailando, penitencia y chapuzón No, esa Yo quiero ver el de la chacota y media Sí, chapota y media Chacota y media Ya, perfecto Levanta la mano, ¿quién quiere el chacota y media? ¿Cuál es el chacota y media? Levanta la mano ¿Quién quiere? ¿Con quién se quedará Marquina? Yo no, lo voy a matar Ya, saque chacota y media ¿Chacota y media? ¿Qué es chacota, chicos? Chacota Es como travesura Ah, travesura Chacota, cuando hay mucha bulla Lánselo y quédese un buen rato Ya, perfecto, ahí se lo tiro Te estaba explicando Ya no te voy a explicar A Sebastián no le importa la vida ¿Qué? No la escucho de aquí, Eliana Te está explicando que es chacota Ah, gracias, gracias Pero Sebastián interrumpe Ya, vamos Ahí va Sebastián, ahí te lo tiro Pase, pase Uno Dos Tres Va a tardar para llegar un buen rato Demora, demora Demora A ver ¡Ay! Pero No, quédate adentro No mereces salir No mereces salir Muy bien Déjenme hablar un rato ¿Qué es malo? Creo que todos estamos de acuerdo Por aburreo Aburreo Esto es de los baúles de los recuellos Chacota y media Vamos ¡Córrete! 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 ¡Córrete!